Un tip para desear a alguien un buen día. Seguramente ya conociste conmigo mi hueco de día. Así siempre me despido con mis estudiantes. Obviamente puedes poner el verbo. Życzę. Życzę mi hueco de día. Si tienes un grupo, tienes que poner vam. Entonces, życzę vam. Mi hueco. Y puedes decir un día de la semana. Como por ejemplo, wtorku u czwartku. Estos son días con las clases grupales. Pero si tienes por ejemplo solo una persona. Entonces mis estudiantes me responden a mi. Życzę tobie mi hueco wtorku martes. O życzę tobie mi hueco czwartku. Así que atención. Como vas a desearme un buen día. O a tus amigos. Vam, tobie o en general.